Una información que domina los espacios noticiosos en el día de hoy es la que ofreció el pelotero Miguel Castro, un pelotero dominicano que participa en la franquicia de los Orioles de Baltimore. Fue atracado cuando practicaba, o cuando llegaba a hacer sus prácticas ordinarias, a un play que está en Villahermosa, La Romana. Imagínese usted en las condiciones que llega un pelotero a un play, este es un Grandes Ligas. Vive aquí, se siente orgulloso de ser dominicano, pero así no. Lo atracaron llegando al play, le desprendieron una cadena valiosísima de oro que llevaba en el cuello, le llevaron todo y en las amenazas de matarlo, matarlo, se le encasquilló el arma a uno de los atracadores y por eso se salvó milagrosamente. Así de cruda es la realidad, así de ruda es la delincuencia nuestra. Yo recuerdo de niños que decían, el que sale a robar, sale a robar o a matar. Ahora no es la O, es robar y matar. El delincuente quiere matar, tiene ánimos necandi, tiene instinto criminal. Entonces, estas cosas cuando fluyen a nivel internacional le hacen daño al país, pero es una realidad que no podemos ocultar. O sea, que se puede ocultar de que un pelotero, un Grandes Ligas dominicano, cuando va al play a practicar, como tiene que ser en un estadio, a practicar todos los días para mantener el cuerpo atlético y resulta que la delincuencia abusa, hace lo que la delincuencia hace. Lo estaban acechando a Miguel Castro y le dieron con todo y por poquito se salvó en tablita, se le encasquilló el arma a uno de los atracadores.